El diputado más joven del Congreso de la República y miembro de la bancada UCN presentó una iniciativa que busca castigar el maltrato animal. Luego de la denuncia de la matanza de más de 300 perros en la cabecera departamental de Totonicapán el pasado 21 de agosto, el diputado de la Unión del Cambio Nacional UCN, Juan Manuel Jordano, presentó una iniciativa de ley que trata sobre la protección de animales domésticos que perseguirán malos tratos, especialmente en veterinarias. Y para que esterilicen a los animales que pongan a la venta. La ley rige sanciones desde graves, muy graves, y son sanciones económicas. Incluso algunas veterinarias, si llegan a infligir dos veces la ley, el cierre de la veterinaria. Verá que actualmente algunas organizaciones lo hacen por sus propios medios, jornadas de esterilización. Entonces lo que quiere lograr esta iniciativa al final es que ya sea un esfuerzo de Ministerio de Salud acompañado también con estas organizaciones para lograr abarcar un mayor número de jornadas.